Víctor Gámez Films and Music de Colombia para el mundo, sensual, ella tiene algo muy sensual, no se si es su personalidad o su, forma de hablar, pero la imagen de ella de mi mente no se, puede borrar, cuando te conocí dije, vida tienes que estar, muchos hombres quieren estar contigo, pero tu solo respondes, solo te quiero como amigo, ahí finaliza para ellos el camino, no, pero soy diferente, yo soy distinto de entre toda la gente, te enamoraré inteligentemente, tu serás mi princesa y yo, tu demente, esa sensualidad será mía eternamente, hablar, de ti me alegra el día siempre me motiva y me activa, te, invito a una salida, yo soy el hombre que necesitas, no a cualquiera, le das la oportunidad, yo sé esa verdad, pero como yo tengo, suerte, tu corazón me voy a ganar, conmigo conocerás cosas, que nadie más te enseño, ni siquiera tu pasado amor, Víctor Gámez es el mejor en esto, poeta desde hace 5 años con talento perfecto, no te resistirás hermosa, quiero besar tus labios color rosa, que al apreciar su belleza más me enamora, mujer muy bella, eres esa estrella, que tanto brilla en el universo, haces que suene muy sensual este verso, te conquisto, pa esto si que soy listo, no me limito, sensual eres, he visto a tantas mujeres, pero, que hayan igualado tu sensualidad de verdad no se puede, podría hablar aquí todo el tiempo pero se me puede pasar, y pierdo el momento, solo yo quiero más allá tu sensualidad, no simplemente una noche más, no soy un hombre de mal, soy lo más original que en tu vida verás, sensual sensual, que mujer tan sensacional, esto si que es real, sabes a, lo que me refiero porque quiero tu sensual ser, así que, hasta luego aspirante sus luchas de antes, conmigo, ya perdieron bastante, yo estoy aquí constante, porque, me llevaré el premio de oro, estando yo en el trono, con esta chica, siendo el único, que disfruto lo sensual de ella, que nadie pudo, tener, Víctor Gámez, Travlof Wendo 2019, activo, trayéndoles lo mejor para lo mejor, Víctor Gámez Music Films, 2019 de Colombia para el mundo, señorita esa sensualidad, será mía yo me daré ese gusto todos los días, vayan a por, esa chica que tanto les gusta, pero háganlo inteligentemente, Víctor Gámez el de las líricas reales y fuertes, Víctor Gámez, Travlof Wendo 2019, Víctor Gámez, Travlof Wendo 2019, Víctor Gámez, Travlof Wendo 2019,